Hola amigas y amigos, en esta ocasión subo un pequeño vídeo como complemento a la última entrada de mi blog Sedesbiborweb sobre esta curiosa especie llamada Pidocoris aterus, descrita por Lineo allá por el año 1758 y que nosotros conocemos como chinche de la malva arbórea, zapatero, san antonio o simplemente chinche roja. Yo tengo que reconocer que siempre los he llamado zapateros. No son muy grandes, apenas pasan del centímetro de longitud, pero las hembras son algo más grandes que los machos y externamente son exactamente iguales, es decir que no hay dimorfismo entre los sexos. Como podéis ver tienen una brillante coloración rojiza con bonitos dibujos negros. No están capacitados para volar ya que sus alas están inutilizadas y son muy diminutas. Si os fijáis en ese ejemplar que acaba de llegar podéis ver que tienen los elitros, es decir las alas endurecidas que protegen las alas verdaderas, un poco separados. Así que os podéis hacer la idea de lo insignificante que serán las alas que hay bajo ellos. Se trata de una especie muy sociable tendente a agruparse en grandes cantidades de individuos, sobre todo en invierno, como ahora, para protegerse del frío. El nombre del chinche de las malvas le viene de su predilección por chupar la savia de las flores y frutos de estas plantas, pero no desdeñan hacerlo de otros vegetales como repollos, coles y similares. También, como podemos ver, tienen hábitos necrófagos e incluso caníbales como es el caso, aprovechando los cadáveres de los individuos que encuentran. Por último, añadir que para el ser humano son completamente inofensivos. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Os invito a visitar el blog y leer la entrada completa. En la descripción del vídeo hay un enlace para que no perdáis mucho tiempo en encontrarlo. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestro vídeo.